A ver, ¿cuándo la raíz? Racionalización de denominadores. No es cuadrada, hay que hacer otro truco. Por ejemplo, uno partido, raíz, quinta, para que no te guste, de A al cuadrado. ¿Qué hago ahí? ¿Me lo como con papa? No. ¿Cómo? Tengo que buscar algo que he multiplicado por raíz quinta de A al cuadrado de A. A ver. ¿Qué tengo que meter aquí? Para que esto sea A elevado a 5. ¿Qué número tengo que poner aquí? Pues ya está. Tienes que multiplicar por raíz quinta de A elevado a 3 y dividir por raíz quinta de A elevado a 3. Pero si esto lo sabe, yo no sé cuándo, yo creo que cómo explicarte ya. Claro. ¿En segundo me explicas? ¿En segundo no? Entonces, ¿cuándo? Este verano. Este verano te lo he explicado. Digo yo. ¿Qué? ¿Qué verano? Explicamos por qué se puede multiplicar por 1 otra vez. Se puede multiplicar por esto porque esto al fin y al cabo es un 1. ¿Vale? Cualquier número por 1 es el mismo número. Entonces lo que cambiamos es la expresión, pero no cambiamos el valor. Entonces arriba quedaría raíz quinta de A elevado a 3 y abajo quedaría, que esto no hace falta ponerlo, pero lo voy a poner para el que está aprendiendo. Abajo quedaría A porque se simplifica y arriba quedaría raíz quinta de A elevado a 3. ¿Ya está? No. ¿Más? Un ejemplo más, pero vamos. Lo mismo, arriba lo que le dé la gana y abajo lo mismo. Solo te tienes que fijar la raíz. Por ejemplo, si pusiera raíz séptima de 8, pues primero tendría que factorizarle el 8. A ver si se puede porque a lo mejor no se puede, pero esto es lo que te van a poner para que se pueda. ¿Vale? Entonces aquí habría que meter un raíz séptima de 2 elevado a 4. Y abajo te quedaría 2 por 2. Y arriba. Y abajo si quieres poner 4. Eso es lo que quedaría. Y ya está. Yo te explico la otra que hay. ¿Hay otra? Gracias.